Este lunes el Ministerio de Salud junto al equipo interdisciplinario de contención epidemiológica desarrolló por quinto día consecutivo una amplia jornada de tamizaje comunitario en cinco puntos estratégicos del municipio de San Salvador. Un total de 2.000 pruebas fueron aplicadas a los capitalinos a través de las cabinas de diagnóstico COVID-19 que fueron instaladas en Metrocentro, Plaza Salvador del Mundo, Centro de Gobierno, Plaza Morazán y frente al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Esto forma parte de las estrategias del Ministerio de Salud para detectar de manera temprana casas de coronavirus, cortar la cadena de transmisión de persona a persona y brindar un tratamiento oportuno a los contagiados. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Lawan.